¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Otra! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿A ti? ¡Ajá! ¡No! ¡Ah, si no sabes! ¡Más grande, mira! ¡No! ¿A qué? ¡No! ¡Ahora! ¡Jejeje! ¡Pero no te la lleves! ¡Si te la lleva a comer! ¡Hala! ¡Ven, cariño! ¡Ven! ¡Claro! ¿Quieres más? ¡No! ¿Quieres más? ¡Ajú! ¡Ay, mamá, qué buena! ¡Y se va a esconderla! ¡Sí! ¡Me queda un trocito, cariño! ¡Ada! ¡Me sabe la boca a chuchería! ¡Ya! ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Cosita buena! ¡Ay, sí! ¡Como los gatitos ronronean! ¡Ronronean como los gatitos! ¡Sí! ¡A ver, va! ¡Es por el pera! ¡¿Qué si no me tiras?! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Chochete! ¡Sí! Oye, tengo un tocinico en lugar de una perra. Esto es un tocinico. ¿Qué pasa, mi amor?